No mames, no mames Ahí, 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 ahí enfrente, ahí enfrente Estaba payaso, ahí enfrente estaba esa madre ¿Viste? Pero está una luz ¿Vieron esa luz? ¿Qué hacemos? No sé, compa Y está la luz más cerca Sí, nos están alucinando Ahí está, mire Ahí van, mira Karina, ahí van, Karina Está muy cerquita Ahí se ve, ¿sí ves? Ahí va la bruja, ahí va la bruja Mira, mira, mira Chinga zurruña Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Karina, vámonos mejor, vámonos Chinga zurruña Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sí se vio alguien de negro? ¿Verdad que pasó alguien? Sí ¿Escuchaste que se rieron? Mira, 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 ahí va, compa Ahí va, mira Ahí va la señora No, no, no creo, compa Porque lleva como bastón No, sí, trae como bastón Sí, trae algo Sí, un chiflido otra vez Y como otra vez Niño, niño, compa Mira, mira, ahí va a bajar Ay, perdón, mi gente Señora ¿Mande? ¿Mande? Sí, se siente, ¿verdad? Mira, otra vez ¿Pasó por ahí? Sí Sí, sí, sí ¿Señora? 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 ¿Qué pasó? Ahí va alguien asomado Amigos, no sé si va a alcanzar una vera Como viene de la pucha Uy Por ahí, compa Buenas Se sigue escuchando el grito Oye Cuidado, payaso, ¿eh? Pero se escuchó como una niña, pues Ahí va, mira, ahí va, ahí va Mira Vente, Karina, vente, vente, vente Oiga Vente, Karina Ya pasó varias veces Señora ¿Quién es? Uy Bruja ¿Es una bruja, payaso, eh? Bruja Sí ¿Qué hace aquí? Uy ¿Qué hace aquí? Otra vez acá Esa es una niña, payaso Sí, fue niña Ay, Dios mío Esa es una niña, ¿eh? ¿No nos quiere engañar, payaso, qué? ¿Nará con esa señora? ¿Está dando una persona a una señora? ¿Niña? Niña Oye Allá al fondo ¿Cómo que bajaron una cortina así? Manifiétate, déjate ver Oye, escuche, 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 compa Uy, la risa, la risa, la risa La risa, la risa Venga Uy, acá, compa Escuche, escuche Para acá se escucha Manifiétate, déjate ver Ay, Dios mío Vamos a darle mi razón Oye, escuchen, 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 escuchen Vengase, compa Uy, ahí, mira, ahí va la señora, mira Oiga Señora, lleva un bastón, compa Lleva un bastón, lleva un bastón Oiga Oiga Sí, compa Sí, compa Trae un bastón Uy, uy Golperon acá Escuchó Ayúdenos, mi raza Ayúdenos a compartir Es una locación nueva ¿Dónde, compa? Uy, uy Otro golpe Están escuchando varios golpes Oye, oye Alguien camina Alguien camina para acá, mi raza Uy, uy A ver A ver, mi gente Aquí es carretera ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Mande? ¿Que le bajen? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? No, es una luz No, pero es más allá ¿Crees? Sí Es como una luz muy allá Sí, ¿no? Sí, pero Como que nos están alusando Allá en la puerta Como que nos están alusando Sí ¿Eh? Hay una reja de la entrada Hay una luz ¿Es en la entrada, va? Sí, es en la entrada Allá está, mira Están alusando por acá Es la puerta principal Están acá alusándonos Sí Allá anda la bruja ¿Qué hacemos, compa? No sé ¿Le damos? Ay, Dios mío Vamos a darle, compa Vamos a darle, vamos a darle Pues si entran Miren, allá está la luz, miren ¿Los muchachos no llegarían, Karina? Pues no sé Pero Pero si se ve ahí Voy No, no, no Voy y me alusando No, no, no No mames No mames Ahí, 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 ahí Enfrente, ahí, enfrente Estaba, payaso Ahí, ahí, enfrente Estaba esa madre ¿Viste? Pero está una luz ¿Vieron esa luz? ¿Qué hacemos? No sé, compa Y está la luz más cerca Sí, nos están alusando Sí, nos alusan Vamos a darle Vamos, Karina Dios mío Allá se ve la luz Allá se ven luces, mira No sé, mi gente Pues no estamos a gusto Vamos, Karina Estamos viendo Allá se ve una luz Mi gente, mi gente Pero Vean Oigan, andan brujas ¿Qué andan brujas? Andan brujas Son brujas, ¿verdad? Sí Se descargó bien rápido Yo no sé por qué Lo cargé antes Pero te digo que En este panteón Siempre pasan cosas Usted sabe, compa Pero la luz no se quita De allá, mira Pues es que no se ven Corretos ni nada Esa luz está rara Hola Uy, aquí anda Allá está, mire Ahí van, mira, Karina Ahí van, Karina Está muy cerquita Ahí se metieron A la tumba esa ¿Eh? ¿Tiraron lámpara blanca, compa? Tiraron lámpara blanca ¿Eh? Mira la lámpara Aquí, aquí era Karina Karina, Karina, Karina Ahí va la brujera Ahí va la bruja Ahí va la bruja Mira, mira, mira Señora Señora Si es bruja Si es bruja, payaso Si es bruja Llegó Apaga la luz, Karina Llegó gente Vente, Karina Vente, 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 vente Sí, sí Espérame, espérame Se metió gente, compa Sí Se vieron personas adentro Abrieron la reja Abrieron la reja Llegó carro Sí No, la transmisión Apága la teléfono No, la transmisión No, no corto No corto Tira, tira ¿Sí es? Sí Nos están tirando luz blanca Hasta acá Tiraron luz Tiraron luz Aquí enfrente De la tumba de compa Se le tiraron Chingada Máquen Chihuahua Están tirando luz Sí, están tirando luz Se metieron Tengo miedo Otra vez Otra vez ¿Qué haces, chica? Mira, están tirando lámpara Allá están afuera Allá andan Allá están afuera ¡Uy! Cabrón Mira, allá están Allá están tirando luz Allá al fondo Al fondo En la entrada Al fondo Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, güey? Vamos a esperar, compa Nos esperamos Sí Estamos temblando Ay, Dios mío Ay, estoy temblando ¿Qué hacemos, compa? Pues irnos por el monte O salirnos, compa Mira, vaya Vaya entre las tumbas, compa Vámonos Pero a ver si no me caigo, compa Hay que tirar luz al piso No, nos van a ver, compa ¿Eh? Nos van a ver ¿Por qué? Mira, mira, mira ¿Qué nos andan buscando, compa? Oye ¿Están hablando? Oye Arrega Oye Están gritando Están gritando Están gritando Acá, no nos vayas Mira, ahí está Anda, mi orilla Estoy temblando, payaso Ay, estoy temblando No nos caemos Porque hay agujeros Échale, échale, échale Oye, compañero Chinga, zurroña Vámonos 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 Vámonos, cari Vámonos Mejor Vámonos Vámonos Chinga, zurroña Vámonos 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 Chinga, zurroña Vámonos, Dios mío Corre, corre, cari Nos tiraron, nos tiraron Nos tiraron No sé si sería el aire ¿Eh? ¿Qué hacemos, güey? Ay, Dios mío ¿Eh? Ay, Dios mío Hay que escondernos aquí Aquí en la orilla Hay que meternos a una tumba ¿Eh? No, con la suerte Nos tiraron No mames, nos tiraron Nos tiraron Nos tiraron, güey Nos tiraron Era luz de luces Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Sí, sí fue Ay, Dios mío Era un arma grande, ¿verdad? Era un arma grande Están entrando Allá se vio una luz roja Gente Allá se escuchan que están hablando Se escuchan voces Nos andan buscando No vayan a prender la luz Ay, cabrón Hay que hablarle a la policía Porque si salimos Quién sabe que afuera Higa más gente Que nos estén esperando Dios los proteja Gracias Padre de Dios Hay que irnos ya de aquí Compá No, Jerry ¿Y cuál? Ya andan sobre nosotros Compá ¿Qué hacemos? Andan entre las tumbas Desde el inicio Mi gente No me sentí a gusto Sí, nada más Nada más la prendieron De reflejo ¿Sí vio, compadre? Sí, la prendieron Y la pagaron De una Y fue ahí Justo donde estábamos Nosotros Ay, cabrón Sí, acá está Sí, ven lámparas Sí Porque la barra Está muy bajita, compá Otro balaca Otro balaca Sí Hoy otro Es allá al fondo Es La gente aquí Y aquí afuera Ay, Dios mío Pues irnos, compa Porque si estamos peligrando Irnos, güey ¿Qué? Tenemos que salir Pero mandemos que nos ahogamos Pues salimos Sí, ven Pues yo tengo Tengo pistola Toda en arma Afuera ¿No se ve la policía? No La alarma, güey La alarma del carro La alarma del carro La alarma del carro, güey La alarma del carro Él está prendiendo La alarma del carro, güey ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué hacemos, compa? Hay que cortar, mi gente Mi gente, voy a cortar Bye, mi raza Mejor vamos a cortar Porque tenemos que salir mejor Porque si no, le van a hacer algo al carro Se está escuchando la alarma Mande Mande